En mayo de 2006, en Texcoco, floricultores fueron obligados a levantar sus puestos en la banqueta del mercado local por policías, por lo que intervinieron miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Salvador Atenco. Durante el operativo de 3.000 elementos policíacos, lanzaron gases lacrimógenos, así como careos en viviendas y detención arbitraria contra habitantes, vendedores, médicas, estudiantes, investigadoras y transeúntes que pasaban por ahí. Sin embargo, 23 mujeres fueron violentadas con golpes, abusos sexuales, torturas para continuar en detención desde ocho días hasta dos años y ocho meses, acusadas injustamente por supuestos delitos que iban desde ataques a las vías de comunicación o ultraje y portación de armas, hasta uso explosivo y secuestro equipado. En el 2012, Enrique Peña Nieto asumió la plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco y dijo que los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial y reiteró que las acusaciones fueron restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública. Pero la Comisión Interamericana encontró que los esfuerzos de México para investigar los abusos fueron insuficientes y ha exigido una investigación mucho más exhaustiva para determinar la responsabilidad en toda la cadena de mando, lo que podría situar a Peña Nieto en la mira de una investigación como el gobernador que ordenó la represión. La Comisión también pidió que se tomaran medidas disciplinarias o incluso penales contra las autoridades estatales que contribuyeron a obstaculizar el acceso a la justicia para las mujeres.